Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora sí Hi, it's Michael from Culture Talk and Tours, and I'm here today at the Mexican Independence Day Reception in Taipei City, Taiwan. We've been invited to cover the reception by the director of the Mexican Trade and Culture Office, Señor Martin Torres. I was here last year, it was a wonderful event, so let's see about this year. Have a look. Let's go. Que en nuestro mundo me diré Solo un pequeño chico Solo un pequeño chico Solo un pequeño chico Solo un pequeño chico Un pequeño chico Solo un pequeño chico Todo un pequeño chico extrêmement pode ser ¡Gracias! 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 Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Gracias por ver el video 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 Thank you Thank you Thank you Thank you Ay, 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 ay Thank you 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 . . Gracias. 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 Now, we would like to invite our Honorable Mr. Martin Torres, Head of the Mexican Office in Taiwan, to give us a remark. We asked Mr. James Su's first person on the whole hypothesis industry, known worldwide as Holstein and personal representative, here tonight, our Holstein chairman, U.S. We will move to please come on stage. Now, we will appreciate Mr. Oedian Su, CEO of Sabrina, a spoke leader and family just recently began his convention in Esco. So please come up and join us on stage. We now invite Mr. Carl Liu, President of CTI Traveling Industry, to join Mr. Lopez on stage. We will invite Mr. Lopez on stage. We will invite Mr. Martin Su, Head of State and Sarawak Operations Center on stage. We will invite Mr. Lopez on stage. Thank you. Thank you. Thank you. From Mr. Spencer Chen, Vice President of ACEE. Please invite us with his presence on stage. Thank you. Thank you. Gracias. 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 We do appreciate for equipment of the next operation, Mr. Sam Yeng. So please call our house clicking the stamp to be randomized. ¡Gracias! ¡Gracias! We now explore the president and stage of the vice president of Central President CEO, Mr. Steve Wu. ¡Gracias! From Teco Corporation, we call now the president of Green Metrotronic Solutions District Room, Mr. Fei-Ving Gao. We now explore the president on stage of the vice president of Central President Co., Mr. Steve Wu. We are now proud to recognize and ask Mr. Pau-Miao, vice president of our dear friend, Francina, to join us on stage. And for the representative of the distinguished members of the Pau-Miao, High-Tech International, to welcome our neighbor, U.S.I. Global, Mr. Brian Shee, vice president. Please come out on stage. From Merlin Young International Enterprise Group, we are now inviting manager, Mr. Martin Young. So please join us as well. We now call upon Mr. Fadix-John, sales director of Pau-Electronics. If you please, Mr. John. Thank you. May we invite the president of Ode-Mia's Electric Manufacturing, Mr. Ron Lee. Join us on stage, please. Gracias. It is now the turn of Xinshan Autopharm's coach, highly representated tonight by General Manager, Kevin Zhu. Will Judy of April Shackle please join us as well. And Mr. Kenny Lee, President of Cinco Screen Actionary Company. Would you be surprised please? We will want to recognize now, John Roy Espinoza in the presence of its CEO, Mr. Chase Wong. We now ask Mr. Mike Wong of Mr. Mike Produce Company to please come out and join us. Last but not least, as far as your sponsors are concerned, we will highly appreciate the persons on stage of Mr. Alex Young, CSO of X-ray Industry Corporation. Thank you so much, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Alright. Thank you. ¡Gracias! Vestal. Pudal. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Say." It's welcome. Thank you for the wonderful Hallelujah Express. It is so great. Thursday of the, uh, Mexican Independence Day. Okay. So, my name isEP Paul. I think many of you know me but, uh, also love me. Is it it? Okay. pero hoy estoy solo parte de un amigo de nuestro trabajo, nuestro trabajo mexicano hoy tenemos un saludo especial para los artistas musicales de latinoamericanos y también de taiwan would like to congratulate to keep blessing also to mexico and okay this band is called taiwan latin band okay and uh okay i would like to announce the mock presentation the plasma that you saw a few minutes ago that was a taipec ylamonic azitha okay thank you thanks to miss uh This is a rap song, la música es muy típico, eléctrico, muy típico de México, que dice así. Probablemente ya te me que has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. Yo te quiero ir a la letra, confía, y tú quieres volver, y tú quieres volver, y tú quieres volver. ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que pasa? Y me dice, inglés y me dice, es que es crazy, ¿no? Ok, y y, ah, ¿por qué ha llegado aquí en Taiwanda? ¿Por qué ha llegado aquí en Taiwanda? ¿Han llegado hoy? ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo me ha estado en Taiwanda? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ya está en Taiwanda? ¿Cuánto tiempo ya está en Taiwanda? Ok Ok, esto es conmigo Enrique No, Ingencia Enrique, no Ingencia You got to sing with the song from there With you With all of you Con esta canción que dice así ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Viste? Con más, con más fuerte Con más fuerte Ahora va a cantar ¿Cómo te voy a olvidar? Ooh ¿Cómo te voy a olvidar? Everyone 1.7 ¿ ¡1.7 ¿Qua ¿Cuál es esa electronica? ¿Quién estaba eninations ¿Quién de España en Shot прогuie? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Aquí es tu amigo Enrique. ¿Hablas chico? ¿No? Inti, bien. Gracias, gracias. Gracias. Ok. 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 Now, Mr. Enrique Noigresia, he's going to sing a couple of beautiful songs for you. Maybe a Mexican song. Ok, ok. Ok, ok. So, me voy a cantar este micrófono. Eh, sí. El Rey. Lo que pasa es que quedó un último de esa tisca de ahorita. ¿Qué tal de vallan todos? En serio, en serio. Ok, bien. Lo habéis estudiado. Ahora, lo habéis estudiado. Ya. Pero lo voy a dejar en el momento en el momento. Perfecto, perfecto. Me sabéis que llegaron pidiendo bastante el tema para que cantemos todos juntos. Pero lo habéis estudiado. Gracias, señor. Ok. Entregó este micrófono a nuestro amigo Enrique Noigresia esta ocasión. ¡Gracias! Chicotá. No lo habéis xin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hola, soy Michael y estamos aquí en el evento de la independencia de México en Taipei City, Taiwan. Viste todas las conversaciones, viste todas las performancias, la comida fue maravillosa. Gracias a la directora, Señor Torres, y su esposa, Selena. Y, ¿qué decimos? ¡Viva México! Nos vemos en el próximo episodio. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. No! 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 Gracias por ver el video.